Comunidad Educativa de la CDE del Colegio El Castillo se muestra inconforme por el mal comportamiento ciudadano en la zona cuando cada lunes y miércoles deben soportar malos olores al ingresar al plantel, ya que este punto frente a la entrada del colegio se ha convertido en el lugar para ubicar residuos por cuenta de quienes viven vecinos al colegio. Es un llamado más que todo sí a la comunidad, porque nos trae muchas consecuencias de enfermedades animales. En las horas, mal olor. El carro pasa a recoger, pero a veces se demora muchísimo en pasar a recoger y ya los niños han ingresado, ya han estado conviviendo prácticamente con la basura. Entonces, queremos hacer un llamado a atención sobre esto. Sí, nosotros estamos muy afectados acá con la cuestión de las basuras porque se ha venido presentando tiempo atrás, donde los padres de familia de este sector colocan las basuras acá alrededor del colegio. Esto está afectando, pues, lógicamente la salud de los niños por los mosquitos, las infecciones. Entonces, nosotros sí queremos hacer un llamado a toda la comunidad para que nos colaboren y no nos dejen las basuras acá alrededor del colegio. Igualmente, en la parte de atrás de acá del colegio, se viene presentando últimamente que están haciendo muchas quemas y hay invasiones. Entonces, ellos queman mucho, no sé qué será lo que quemarán, pero en todo caso, el humo está afectando también aquí la parte del colegio. Además de esta situación, la comunidad hace un llamado a entes competentes por el estado de la malla vial que dificulta el tránsito por la zona. Más de 26 años que nunca se le hace un mantenimiento a la vía, exactamente a los alrededores de la escuelita. Está totalmente deteriorada. Es más, es un peligro tanto para los niños como para nosotros que pasamos a diario en nuestra moto. Yo me he visto aquí prácticamente caído. Gracias a Dios, pues, uno maniobra su motico. Dando a conocer sus necesidades, esta comunidad espera la solución por la ubicación de basuras en la entrada del colegio de sus hijos y de igual forma esperan intervención en su vía.